Hola gente de youtube hoy voy a entrar a servers muy raros como busco novia será que salga con una novia después del vídeo o será que salga sin nadie como en la vida real probablemente y ¿Cómo que hubo gota de mierda? 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 Ya me voy, porque aquí violan. Bueno gente, el siguiente server solo estaban diciendo que quieren. Empalada. Y lo vi aburrido así que entren servers de Sky Chicken así que veamos lo que pasó. Estaba caminando y escuché risas de niños arriba. Pero no había nadie. Fui abajo y vi a este jugador. Mire atra de mi vida. Lo siento si se asustaron xddd. También gracias por los 6k de suscriptores. Vamos por los 7k. Saludos para estas personas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!